Perdón, ¿yo lo autorizé a pasar? No, pero el futuro papá de tu hijo no necesita invitación para entrar a la casa. ¿Cómo dijo? Yo soy el futuro papá de tu hijo. Ahorita vas a saber por qué soy el futuro papá de tu hijo. ¿No me dijo usted que ya había terminado el juego? Sí, es cierto. El juego se terminó, por eso estoy aquí. Si se terminó, entonces ¿para qué sigue jugando? No estoy jugando, Margarita. Tú sabes que me voy de Ciudad Esperanza, pero no me quiero ir solo. Hace bien. Chantal va a estar muy feliz. No, no me entendiste. Me voy contigo y con Frijolito. No me importa que Frijolito sea el hijo de mi hermano. Yo estoy dispuesto a todo por ti. Quiero que te vayas de aquí conmigo. ¿Qué dices? Ignacio, ella se irá contigo. Ella y el niño. No, 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 no.